Hola a todos, soy Rubén Mujoa, hoy voy a hablar del TCL 10 Pro. Lo cierto es que es un dispositivo que lleva prácticamente un año en el mercado, salió a un precio cercano a los 500€ y ahora mismo lo podemos encontrar, acabo de mirar ahora mismo, a 289€ en alguna tienda, con lo cual estamos hablando de un dispositivo que ha tenido una gran bajada de precio y que cambia mucho de comprar un dispositivo de casi 500€ a comprar un dispositivo de menos de 300€. Es un cambio de gama bastante importante. No voy a hacer un análisis como tal porque lleva mucho tiempo en el mercado, iba a hacer un análisis de cámaras pero tampoco tiene mucho sentido porque acaban de salir los TCL 20€. Entonces sí que es cierto que voy a contar tres cosas sobre el dispositivo que me han gustado bastante. Estoy utilizando este dispositivo para hacer un vídeo sobre la aplicación de cámara de TCL que saldrá en las próximas semanas, pero hoy os voy a hablar de estas tres cosas que más me han gustado del dispositivo. La primera es el diseño. Lo cierto es que es un diseño limpio, no esperemos grandes cosas, pero en general estoy bastante contento. Es un terminal cómodo en la mano, algo cada vez menos habitual en muchos de los dispositivos. Sí que es cierto que a nivel personal a mí las pantallas curvas cada vez me gustan menos, creo que es una tendencia que debería ir desapareciendo del mercado y creo que cada vez más fabricantes están atendiendo a hacer esas pantallas curvas un poco más planas. Sí que es cierto que a nivel de usabilidad en algunos casos puede ser un poco mejor, pero en la mayor parte de situaciones no va a ser así. Aquí lo cierto es que le sienta bastante bien porque no es excesivamente curva, aunque sí que es cierto que incluso si fuera un poco menos tampoco pasaría nada. A nivel de diseño siempre que añada un extra a nivel de botones, ya sea para el asistente, ya sea para la cámara, ya sea para lo que sea, es bueno porque si lo quieres usar lo usas y si no lo quieres usar simplemente no lo usas y ya está. Aquí tenemos un botón para el asistente con un rayado que ya hemos visto en otros dispositivos de TCL, es un poco la seña de identidad de la marca y está bastante bien. Y por último, lo que más me gusta del diseño, que tenemos un módulo de cámara que no sobresale del chasis. Tenemos un chasis muy fino y además el módulo de cámaras no sobresale, con lo cual en ese sentido muy bien. La disposición horizontal no es muy habitual, pero aquí ya es un poco a gustos. A mí personalmente me gusta, con los dos flashes uno en cada lado, me parece muy bonito y me parece un diseño muy buen trabajado por parte de TCL. A ti te puede no gustar, pero lo que es a nivel de fabricación y a nivel de acabados, hay que reconocer que para un dispositivo que ahora mismo está 289 euros, es realmente increíble. Además de que es mate y se notan mucho menos las huellas, algo que realmente me pone muy nervioso. Si habéis visto más vídeos del canal ya lo sabréis. El siguiente punto, como todos los dispositivos que he probado de TCL, es la pantalla Next Vision. En este caso tenemos una tecnología AMOLED con Next Vision, es una tecnología propia de TCL que tiene sus televisiones y lo que nos hace es mejorar mucho más lo que es a nivel de color y a nivel de contraste. En especial cuando hacemos fotos, cuando vemos fotos, cuando hacemos vídeos, nos activa este potenciador de color y lo cierto es que tenemos mucha intensidad de color. Puede ser a veces excesiva, pero bueno, lo cierto es que le da un punto de contraste y un punto de color a las fotos que es difícilmente igualable en pantallas de este precio, 289 euros, repito. Y además tenemos un buen nivel de brillo, buenos ángulos de visión, quitando esos problemas de la pantalla curva que ya sabemos todos cuando llegamos a ese extremo que se vuelve un poco púrpura, un poco verde, pero bueno, en general bastante contentos. No es la mejor pantalla del mundo, pero sí que puede ser quizás la mejor pantalla por 300 euros. Solo le falta un pequeño detalle y es tener una tasa de refrescos más alta. Pero lo cierto es que casi a veces prefiero un panel AMOLED de 60 Hz, muy bueno como este, que un panel LCD realmente muy malo de 90 Hz. Y el tercer punto para acabar es una cosa muy concreta y una cosa muy específica, que es el modo de vídeo nocturno que tiene la cámara. A ver, sé que es una cosa muy pequeña, sé que es una cosa que va a usar muy poca gente y sé que en realidad es una cosa que no tiene tanto uso porque el funcionamiento es regular tirando a mejorable. Lo cierto es que es un pequeño detalle que un fabricante como TCL, que muchos la verdad es que seguramente nos conozcáis, que es un fabricante que no está muy metido en este mundo y que parece que el tema de vídeo nocturno solo se han atrevido a decirlo y a comentarlo como tal Oppo y Xiaomi, que TCL lo haga es realmente bastante interesante porque creo que es un poco la próxima tendencia. Primero fue el modo noche en foto y ahora tocará a ver quién es capaz de hacer un modo noche similar al de foto en vídeo. Evidentemente va a ser más complicado. TCL aquí lo que hace es utilizar la señal 4K en Full HD y lo que hace es una limpieza bastante agresiva del ruido, lo que hace es perder nitidez a cambio de ganar otra serie de cosas. En general tengo que decir que ganamos mucha luz, me ha sorprendido. Captura más luz que terminales mucho más caros, eso sí que hay que decirlo, pero bueno, evidentemente la calidad individual de cada píxel también es muy inferior. Pero para situaciones muy extremas donde a lo mejor quieres simplemente hacer un vídeo y que lo quieras subir a una red social, sin preocuparte que la calidad sea muy buena, porque después lo van a ver en pantalla pequeña, a lo mejor en vertical con un recorte como TikTok o como Instagram. Lo cierto es que sí que nos puede valer, sí que puede estar bastante bien, es un vídeo en Full HD con una calidad más que correcta. Y poco más tengo que decir de este TCL 10 Pro, lo cierto es que es un terminal que me ha gustado bastante. Por 289€ os lo puedo recomendar a todos aquellos que busquéis un terminal que sea compacto, que tenga un buen diseño, una buena pantalla y además de esto que tengo una cámara solvente. Sí que es cierto que después el rendimiento es mejorable, la batería es bastante buena y el software pues tiene bastantes cosas. A mí personalmente me gustan el software un poquito más limpio, sí que es cierto que hay muchos fabricantes que intentan hacer cada vez más suyo el software, es una tendencia un poco rara, porque fabricantes nuevos intentan incorporar más cosas y los fabricantes que llevan mucho tiempo en Android, que antes nos quejábamos de eso, intentan hacer un software más limpio, teniendo sus cosas, incorporándolas mejor a Android, entonces hay como una mezcla de estilos un poco peculiar. En este caso, para mí, si el software fuera un poco más limpio sería bastante mejor, pero bueno, en general es un dispositivo más que usable, con esa batería. El rendimiento sí que es mejorable, quizás sea un poco el peor punto, pero bueno, para un usuario que no sea muy exigente, que prefiera una gran pantalla y antes que quizás un par de décimas menos de segundo a la hora de abrir cualquier aplicación. Lo cierto es que el TCL 10 Pro es un dispositivo realmente muy interesante. Así que nada, poco más tengo que decir, os dejo por aquí un par de análisis a otros dispositivos de TCL, pues si os interesa la marca. Lo cierto es que a mí me está gustando bastante el trabajo que están haciendo. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!